¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Nightward y... Vamos ya por nuestro tercer fragmento del ánima Que no se me olvida como se llaman ya Y es ya en la zona principal Es decir, donde está la calavera O la calavera Así que... No, que mierda de... Así que tenemos que ir Y... Conseguirla y vencer al jefe No me acuerdo bien como era el jefe, pero creo que era como una especie de camaleón Gigante De todas maneras no fíen mucho de ese dato porque... No me acuerdo ya Y... Vale, nada más empezar Ya me ataca Bueno, vamos a empezar ya Venga... Venga, sí, sí, campeón, el jeréctico, venga, venga Venga... Vengo a venir a jugar, ¿no? Venga... Lo que pasa es que el cabrón mira por la espalda Ah, encima son dos Muy bien Eh, venga ¿Va a dar mucho por culo? Pues nada, aquí, muerte y destrucción para todos Bien, lo llevamos todos Pero digo, a mi nadie me molesta tanto Bueno, guantes de brujo, nivel 13, defensa más 20, bueno, no sube hasta 27, daño arcano Crítico, más 15%, resistencia, más 44 y coste de ira, menos 5% Y equipado que está, están guapísimos Bueno, sigamos Bien Creo que esta es la parte como más pesada, más cansina, pero bueno Otra vez No, 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 no Ya estoy viendo que si la esquiváis mejor. Bien, pues seguimos. No, vea. A ver, le he dado a hacer una acción y no la ha hecho. Muy bien. No, ya estoy viendo a la estopa que se reparta aquí. Venga, eh, bien. Estoy viendo que me han devuelto parte de las pociones ahí. Ya está, vale. No me habré dejado nada. Un talismán, que es una mierda, pero bueno. Me acuerdo, todo el lado es irrependible, así que... Vale, ya estoy viendo que hay ahí de este. ¿Y esto qué hace? A ver. Vale. Vale. Ok. Venimos aquí. Abrimos eso. Bueno. Nos ponemos en la placa de presión. Y rápidamente, antes de que nos revienten la mano, ponemos eso ahí. ¡Bum! ¿Qué conseguimos con esto? Dar la vuelta. Bueno, y cuando queramos volver solo tenemos que darle a este pulsador. Pero mirad lo que tenemos ya ahí. Lo único malo es que nos van a meter una de arqueros, esqueletos gordos. ¡Mátale! Y... Esta vez no es uno pequeño, sino... Es... Grande. Muy grande. Ah, hostia. Venga, venga. Y... Bien. Yo estoy viendo que no es muy difícil, solo tenéis que... Pegarlo en una fundida increíble. Es como todos los enemigos grandes que cuando le llega X daño, le cortan las animaciones. Sigue por mí, perfecto. Y... Tercer fragmento de animal. Muy bien. Y ahí lo tenemos. Piedra de animal. Vale. Ahora, se nos abre el mismo camino de antes. Pero hay un problema. Que si le das... Vuelve sin ti, ¿no? Ah, vale. Esta vez... Ah, quiero hacer lento. Mola. Vale, ya estáis viendo de que... El puente se nos ha quedado... Listo. Y ahora toca... El señor jefe, ¿no? Venga, venga. Vuelve. Yiji. Yiji. Vale. Ahora, venga. Y... El tercero. Ah, pues no. Me he equivocado. Mata a Nashor. Mira. Ah. Ah. Ya estáis viendo como va. Tenéis que tenerlo siempre fijado. Esquivarle. Ah. Tenemos que... Venga. Venga, ahí. Ah, casi. Casi. Un último golpe. Uff. Y bueno. Se armó. Eh... Pues no sé... Bueno. Está guay todo el jefe. Nashor. Vale. Ya lo habría... Ya lo hemos sacado. Eh... Me ha dado con el Espíritu Santo dos veces. Eh... No me ha dado. No. Uh... 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 Venga Venga, ya estoy viendo que Está bajo sus pies Esto cuando pega El piso, ¿no? Venga Venga He 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 Bueno, no sabía que había que hacerle eso, pero bueno, así que hay que ir tirándolo del... del este de aquel... ¡Ah! ¡Ah, no ve!